En los movimientos de los equipos de la Liga Nacional, el que más llamó la atención hoy y fue hace algunos minutos, nada más, es que Andrés Lescano, exjugador del Club Comunicaciones, se ha convertido en el nuevo jugador del Deportivo Misco, de crema a chicharronero Andrés Lescano, entre los movimientos más importantes que se dieron hoy en los equipos de la Liga Nacional. Pausa.